Hola, soy Majoligia, experta en amarres de amor, limpiezas espirituales, espiritismo, entre otras áreas. Recuerda, Majoligia solamente está en el Perú y hago trabajos a distancia. Comunícate conmigo siempre por videollamada, cerciórate que hablas conmigo. Más 51975493657 y tengo más de 30 años de experiencia en rituales, hechizos para el retorno de parejas y de la persona deseada. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Yo estoy solo en el Perú y hago trabajos para el Perú y para todo el mundo. Poseo un poder innato para lograr conseguir los resultados esperados. Visita mi página www.majoligia.com.p Recuerda, Majoligia es peruana. A lo largo de todos estos años he desarrollado mi propio método, el cual es bastante avanzado y efectivo, sin efectos secundarios. Mis trabajos no traen karma alguno. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y ya sabes, siempre por videollamada, cada ritual o hechizo que llevo a cabo es único y totalmente personalizado porque cada persona tiene un caso especial. Se hace según el caso y la complejidad del objetivo de las personas implicadas. ¿Cuál es el fin? Es unirte a esa persona que tanto extrañas, que tanto necesitas, que tanto amas. Más 51975493657. Y recuerda, siempre por videollamada. Yo, Majoligia, me destaco por ofrecer un trato de muy buena calidad e intento implicarme en cada caso y trabajar hasta que la persona que ha confiado en mí logre su objetivo deseado. Más 51975493657 es mi único teléfono y ya sabes, soy peruana, soy practicante y creyente de la poderosa fuerza de la magia para ayudar a las personas a solucionar sus problemas. En mediados, en todas las situaciones y conozco cuándo utilizar las técnicas de alta magia y amarres de amor más apropiadas y efectivas según tu caso. Experta en retornos de ataduras, dominios, endulzamiento, amarres para personas del mismo sexo. Solamente pregúntame qué trabajo es idóneo para tu caso y explícamelo con total confianza y yo voy a buscar ese trabajo idóneo para ti. Más 51975493657 es mi único teléfono. Hazme videollamada, no te dejes sorprender ni tires tu dinero a personas que te han confiado.